Oye Malen Oye Malen Oye Malen De todas las emberas De la vecindad Tú eres la más bella Me pica el tambor Y tu barba la mueve Al son de la tumbadora Con su baile sin igual Cuerpo sandunguero Piernas criminal El alma del barrio Diosa terrenal Oye Malen Todos te admiran Oye Malen Y todos te quieren Por tu sabrosura Tomes tu color Eres un encanto Eres un primor Linda es tu negrura Como tu ninguna Linda es tu negrura Mi linda Malen 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 Que linda tú eres Malen 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 Que linda tú eres Malen A esa mestiza la tengo bailando Con mi sabroso bebé Malen Malen Que linda tú eres Malen Estos usando un guita y un pibirí Ay mira como dice Ay mira como es Malen 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 Que linda tú eres Malen Ella linda 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 De ser chill Oye que linda es Malen 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 Que linda tú eres Malen Oye me moví el voto Y tú sabes que viene por ahí Alfredino de la fe El siguiente cuerdas ¡Gracias! ¡Georgia Alfredino! ¡Georgia! Música La reina del baile, que linda puedes morir Con tu estilo bailando en Granada, que linda puedes morir Como mueve, como mueve las pinturitas, que linda puedes morir Mi mismo rajita en la paraguera echando a mano así la linda puedes morir Se encendió esto con la nueva generación Tiene esa postura, ella baila en la clave, todos la admiran La reina del baile, que linda puedes morir Música 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 Música